Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Será el neado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Me nace el deseo en el alma Tenerte en mis brazos Decirte te amo En el oído Yo quisiera tenerte aquí En mi cama pero sin dormir Y poder amarte Me nace el deseo en el alma Recorrer tu cuerpo Mordisquear tus labios En un lamento de amor Y con ternura escuché a tu voz Repitiéndome te amo mi amor Pero no te tengo Quisiera recorrer la distancia Para llegar a donde estás tú Me hacen falta Me hacen falta tus besos, tus labios Sentirte en mis brazos Sentir tu calor Quisiera ser el pared del viento Que enreda tu pelo O cualquier cosa de ti Lo que sea Madrugada en tu almohada Fantasía en tu cama Quiero dormir junto a ti Quiero dormir junto a ti Quiero dormir contigo Porque mi cuerpo se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara De tenerte en el medio De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta Hacerte llorar Que las uñas Mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Todo el día te recuerdo Vives en mis pensamientos Siempre en nada Yo te llevo Como esencia Del más caro Fijador Mi fragancia más famosa De la marca más gustosa Se compara con tu aroma Que me dejas en los labios Mi amor Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y el perfume Que me dejas en la piel Ni Doche Gabana Ni Chanel Ni el más dulce aroma Deja de piel Huele tan bonito Como huele La fragancia De tu ser Ni el más famoso Olor francés Hace que me muera De placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume Es el que dejas en mi piel El mejor perfume Es tu perfume Me dejas en mi piel Te haré en este momento Quiero que guardes Estas notas dulces De mi amor En la música De tu corazón Nunca dejes llegar En silencio Mi guitarra y yo Aquí elevaré Fuerte mi voz Yo te cantaré Hasta que salga el sol Vivirá Para siempre el recuerdo Aquí estoy yo No tengas temor Siempre te amaré No te fallaré No se acaba amor Este sentimiento Guarda mi música En tu corazón Eres la concepción Seré tu almohada Seré el agua Que te moja O la toalla Que te abraza Y secar tu piel Mojada Si pudieras Ser la sombra Y seguirte a donde vayas Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Pero solo soy Un simple terrenal Que sueño Que sueña con tenerte Mientras viva Yo no quito el dedo del reino Para tu buena suerte